Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de MENG, en este caso vamos a abordar el tanque británico de la primera guerra mundial MK Whippet, desde luego un carro que nos va a ofrecer muchísimas posibilidades. Aquí tenemos las ruedas del tren de rodaje, la parte también del tren de rodaje y de la barcaza inferior, todo esto es la barcaza. Algunas de las piezas para su encaje vamos a tener que doblarlas, entonces vienen con una pestaña para poder ajustarlas a la forma. Aquí tenemos el resto de partes del tren de rodaje y todo lo que es la parte inferior. Las ametralladoras, las cuales vienen también provistas de una tira de munición, y la barcaza principal. Las cadenas vienen en eslabones individuales, y una hoja de calcas con distintas versiones, tanto la británica como la soviética y la alemana. Manual de instrucciones, que nos habla acerca de las distintas versiones de este carro, su evolución. Como podemos ver nos estamos enfrentando a un kit que no tiene demasiada complicación en cuanto a su montaje. Es bastante sencillo y tiene muy pocas piezas. Aquí podemos ver las versiones que tenemos disponibles en cuanto a perfiles y podemos comprobar que solamente disponemos de las versiones británicas. En el manual de instrucciones no encontramos las versiones alemanas y soviéticas. Por lo tanto nos vamos a centrar en la versión que viene provista el manual de instrucciones, y es la británica. Fundación Galería Aguantara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, aquí tenemos una novedad y es que Men ha lanzado sus propios set de colores y en este caso tenemos uno de la Primera Guerra Mundial con sus correspondientes perfiles. El cual es el color oliva. Como podemos ver, vamos a realizar un color base con el color base. Y es un 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 color base. Y vamos a realizar la que corresponde a la compañía B del sexto batallón del ejército británico de mayo de 1918. Para ello vamos a tener que pintar enmascarando las franjas blancas y rojas. Vamos. ¡Suscríbete! Música 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 Pintamos el color base de las cadenas. Y con pigmento óxido damos algunos toques a los tubos de escape. Pintamos el color base de las cadenas. Bien, y una vez tenemos la pintura base del vehículo, lo que vamos a hacer ahora son unos lavados generales y posteriormente tierra por las cadenas y las zonas bajas del vehículo y algunos óxidos escurridos. Con óleo sepia y sombra tostada mezclados con disolvente AK, realizamos unos lavados los cuales darán profundidad y un aspecto más realista al vehículo. ¡Gracias! 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 Trabajar con óleos para muchos modelistas resulta muy versátil, dependiendo de qué es lo que se quiera hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y ahora con algunos pigmentos terrosos vamos a realizar un efecto natural de tierra por lo que es toda la... las cadenas y la parte inferior del carro. También vamos a disponer de tierra natural que iremos colocando en zonas donde se acumulan. y que nos dará un efecto mayor de lo que nos puede dar el pigmento. Tanto con fijador de pigmentos como con AK, Sun & Gravel fijamos los productos en las zonas correspondientes. ¡Gracias! 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 Con este pigmento de acá, de color grafito, vamos a darle un toque maestro. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo! Ya tenemos terminado el MK Wippet y deciros que es una maqueta excelente que tiene que ocupar vuestras estanterías y vuestra colección de carros de la primera guerra mundial. Y espero que hayáis aprendido y disfrutado tanto como yo montando esta gran maqueta de Menz. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Esta es la curiosidad de son losís amistados. ¡Gracias! Tenemos que analizarte internacional too, lo